¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Crack Café y bueno se va terminando el campeonato uruguayo por suerte ¿no? porque la verdad que no es el campeonato más atractivo del mundo ni mucho menos creo que está lejos de ser el campeonato más atractivo pero bueno a pesar de que alguno me dice mudate a Uruguay pero tú andate boludo bueno vivo en Uruguay ¿qué voy a hacer? tengo mi trabajo acá tengo mi familia acá como digo siempre y bueno y el algoritmo te hace hablar de Uruguay pero obviamente me hubiera gustado haber nacido en otro mercado mucho más grande mucho más amplio o por lo menos si el fútbol uruguayo fuera lindo de ver de repente por lo menos habría algo positivo por eso digo por suerte se termina el campeonato uruguayo que no es muy atractivo es más le voy a decir el otro día pasé por la ruta 11 cerca de la cancha o por la cancha en realidad de Santa Rosa del equipo de Santa Rosa y les puedo asegurar que había más gente que en el Capurro, que en Sallago que en diferentes escenarios de fútbol profesional por supuesto no de los grandes pero después el resto de los equipos del interior no tienen nada que envidiarle a los equipos de primera división pero bueno es lo que hay, es lo que hay y se terminó el campeonato y pasaron cosas ¿no? además de lo que pasó con Peñarol y con Liverpool en la jornada de ayer que ya hicimos el video pasaron cosas en la jornada de hoy y siempre es bueno bichar y siempre es bueno ver porque el fútbol uruguayo te deja cosas siempre por supuesto que en materia de información Nacional confirma el tercer puesto en la fase 3 de la Libertadores Danubio se mete en Copa Sudamericana después de ganar el Clásico frente al Defensor queda fuera River y después otra vez el nefasto Carlos Manta complicando las cuestiones y bueno hay un tema de la intergremial que estaría a esta hora según informó Sebastián Giovanelli peligrando la disputa de la semifinal final del próximo sábado 19-30 por culpa de este ser nefasto para el fútbol que es Carlos Manta pero que bueno que está como neutral en la sesión nueva de fútbol que viajó a Qatar que se la lleva en pala que se compró un club para que no lo echen que dice que es alcahuete el mismo se define alcahuete bueno ese ser es el que hace correr y peligrar la última jornada o no la última puede ser la antepenúltima porque en caso de que gane Peñarol van a haber dos finales más esto es una semifinal para Peñarol y una final para Liverpool ¿por qué el título? porque en realidad más allá de lo futbolístico del partido entre Nacional y Torque que no fue un gran juego ni mucho menos que tuvo en Nacional una vez más a Carnero como el titiritero del equipo que bueno que se demostró que de repente Ignacio Suárez puede ser un gran buen suplente de un gran buen arquero porque tiene condiciones pero me parece que todavía le falta para ser el arquero titular además Nacional no ganó el campeonato entonces no sé si no la veo pero tiene condiciones le falta pero tiene condiciones a ver dejó algunas cuestiones de lo futbolístico yo escuché por ahí que Torque en el primer tiempo fue superior yo creo que Nacional en líneas generales fue superior a Torque jugó de los 13 minutos con Jormeno pero Nacional ha sido un desastre en lo futbolístico ha sido un desastre y ya lo hablamos en un montón de vídeos desde la asignación de Sielinski que no conocía el medio después se va por Superman Gutiérrez el bombero Gutiérrez y no siempre va a pagar incendios y no puede porque además lamentablemente en el trayecto Nacional pierde al presidente que había sido estrella porque había traído a Suárez y lo pierde lamentablemente entonces eso también es un bajón para Nacional que tiene algunos dirigentes como en el caso de Amosa que se pasó hasta después de la tercera o cuarta fecha de clausura boludeando en Twitter diciendo que Peñarol esto, que Peñarol lo otro que los periodistas, que los jueces y es el tesorero del club si Nacional fue un desastre en general eso es un dato de la realidad es así ahora, ahora, punto y aparte lo de los jueces en este caso lo de Ostojich ya es patético ya es lamentable ya es nefasto son malos, malísimos muy malos y muchos de ellos son jueces internacionales que cobran viáticos de Conmebol hermosos hermosos los viáticos que cobran a nivel internacional por supuesto hay de primera que cobran por supuesto mucho menos porque no tienen el roce internacional pero los viáticos de los jueces internacionales son divinos hermosos y son malísimos hoy Ostojich hoy Ostojich cobró una falta de los sanos que nadie vio absolutamente nadie vio no existió la falta y lo expulsa y pudo haber cambiado el trámite del partido no me cabe la menor duda después errores del técnico ni que hablar a ver el chino Recova se da el lujo en ese momento de sacar a Zavala se ve que tiene algo con Zavala y dejar a Fagunde que no metió un pase y que lleva a la 10 de Nacional entonces hay errores del técnico ni que hablar por supuesto es más yo creo que está en duda que Recova sea el técnico de Nacional porque comete errores en forma permanente prácticamente porque lo de hoy fue muy claro la verdad el hincha se lo hizo anotar y dale con Fagunde dale con Fagunde dale con Fagunde ¿hasta cuándo? pero más allá de eso y por eso tuvo que hacer la variante entró Chagas para que saliera Zavala para rearmar la última zona por la injusta expulsión de los sanos entonces ¿qué tienen que hacer los dirigentes de Nacional? lo mismo que hacían los dirigentes de Peñarol salir a hablar a decir las cosas como son no a decir nos robaron porque si decís nos robaron te llevan a la justicia en fin tenés que presentar pruebas ahora salir a decir las cosas como son como hacía Peñarol y te van a mandar al tribunal de ética igual porque ¿cuál es la típica de la gremial de árbitros? encabezada por Jimmy Álvarez es ante cualquier agresión según ellos no es agresión decir que lo perjudicás no es agresión decir que lo robaste sí porque no tenés prueba pero agresión o decir que son malos eso no pero para ellos todo es agresión entonces sacan comunicados permanentemente y denuncian y denuncian y si no pasa esto nosotros no vamos a arbitrar más y van al tribunal de ética pero el dirigente de nacional yo invito a Mosa por ejemplo que se pasó hablando todo el año boludeando en twitter que se ponga los huevos que ponga los huevos arriba de la mesa y que salga a hablar de lo que pasó hoy y si lo manda en el tribunal de ética que se lo pase por los huevos el tribunal de ética a ver yo hoy escuchaba y decían no fue falta se equivocó costo hitch eso no es opinar muchachos eso no es opinar eso es quedar bien con todo el mundo y después ay no porque el lenguaje tiene que ser un lenguaje adecuado y después hacen un asado ese mismo que le está diciendo el lenguaje tiene que ser un lenguaje correcto porque la vulgaridad de los más jóvenes de cierta gente esos mismos después en un asado no solamente que hablan vulgarmente o coloquialmente o como quieran hacen cosas de las cuales después dicen que no se deben hacer entonces es una estupidez eso cuando hay que hablar bien hay que hablar bien cuando hay que hablar y decir las cosas como son hay que decirlas pero que pasa si dicen eso que son nefastos que son malísimos los llaman al orden los llaman al orden porque lo maneja un patrón un gerente lo maneja un dueño acá no lo maneja nadie entonces yo lo que le digo a los dirigentes nacional es que hagan como los dirigentes de Peñarol que tienen la casa por la ventana que salgan a la prensa que hablen y que denuncien estas cosas y si los árbitros no están capacitados para arbitrar profesionalmente que no vayan a arbitrar a la Colmebol que vayan a arbitrar la liga de Caramuchita y listo que se dediquen a otra cosa que salgan a laburar como hace cualquier ser humano normal y que se profesionalicen y que arbitren los que son buenos Ferreira en el partido de Liverpool le inventa un penal a Liverpool que no existe pero peor va al barra lo llaman y le dicen mira que lo que cobraste estás loco va y lo cobra va y le cobra un penal en contra de River que no existió que todos todos lo vimos entonces son malísimos pero si se quedan callados por temor del tribunal de ética ¿quiénes son los del tribunal de ética? ¿quién es el del tribunal de ética que tiene que decirte a vos lo que está éticamente correcto o no? entonces tenía que tener la personalidad para decirle pero el tribunal de ética me lo paso por donde yo quiera entonces que el resultado que el partido que tenía su importancia pero hasta ahí no va no borre lo mismo con Liverpool River más allá de que Liverpool ganó bien no borre lo pésimo que han sido los árbitros este año y que se han dedicado exclusivamente a sacar comunicados y a mandar gente al tribunal de ética ¿quiénes son ustedes? ¿quiénes son ustedes para mandar a la gente a un tribunal de ética? manda preso dedíquense en arbitrar bien que son malísimos no malos malísimos son y algunos físicamente están como yo vamos muchachos dejémonos de bobear dejemos la bobada como siempre pueden debatir nos pueden dejar su like habrá más crack café para compartir